... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un auténtico placer tenerte en tu... Bueno, lo primero es felicitarte por este gran premio y también queríamos saber con qué momento vas a temblar esta noche ya que a nosotros nos has hecho temblar y mucho. Pues bueno, no sé, yo creo que la música tiene un objetivo claro que es ese y la música siempre va mucho más allá que las palabras así que si tú has temblado, pues yo temblaré contigo hoy. Por supuesto, bueno, nos llevas dejando grandes momentos pero también ha habido grandes premios y me gustaría saber si recuerdas cuando te dieron tu primer premio y también algún recuerdo que tengas con la radio en especial. Bueno, la primera vez que suena una canción mía fue en cadenadial. Hoy estamos, 14 años después, estamos recogiendo un premio en cadenadial. Pues qué mejor momento, ¿no? Que se pueda explicar claramente, sí. Por supuesto. ¿Y algún sueño que te quede para este 2014? ¿Alguna ciudad en la que tocar que no lo hayas hecho? Me quedan demasiadas cosas todavía como para contarlo aquí en 30 segundos. Bueno, espero que me lo cuentes muy pronto y que pases muy buenas noches. Gracias, cariño. Enhorabuena. ¿Cómo te has sentido a recoger este premio y recibir el cariño de todo tu público y de todo Valladolid? Bueno, ahora que soy muy impresionado con Castilla y León, con Valladolid, con el cariño y el abrazo que me ha dado la gente, el público de la bienvenida. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Porque hay veces que las palabras no son suficientes y a veces hasta sobran, ¿no? ¿No? ¿Alguien más? Gracias. En tu sonrisa y en tu mirada ya se transmite lo que sientes ahora mismo con tus premios. La verdad que no hace falta muchas más palabras, que se te ve tan feliz que la verdad que lo contagias. Bueno, pues es que los premios y los reconocimientos a veces tienen una importancia vital y hoy la tienen para mis compañeros. Es un disco importantísimo y nos están pasando cosas muy hermosas y esto es lo atestigua. La verdad que es muy bonito unir este premio, unir a ti, unir a la música en español y a Cadena Dial, que lucha también por mantener esa música y esos sentimientos que se nos despiertan también y que nos hacen temblar también como nos has hecho tú ahora con tu nuevo single. Pues muchas gracias. La verdad es que feliz de que se esté presentando, esté empezando a calar en la gente y ojalá que sea un sencillo maravilloso que cuaje por todas partes. Me gustaría que me contaras, si es posible, cuál es la historia de esta canción para ti, qué ha significado en tu vida y qué sientes tú expresamente al cantarla. Bueno, temblando en la historia de cualquier ser humano que hay un momento en su vida que piensa que ya nada es posible, sencillamente hay que pensar que si lo quieres y lo quieres bien fuerte, todo es posible y todo puede volver a ocurrir. Pues nada, deseamos que todos tus sueños se cumplan y muchísimas gracias y a disfrutar del premio. Gracias a vosotros, un beso. Encantada. Gracias. 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 Gracias.